¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Uno de vosotros me ha planteado un tema por Twitter y lo que me ha dicho es, con verso, me gustaría que hablaras de la diferencia o las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Así que me gusta los domingos hablar de estos temas, muy apropiado, ya que estamos en contexto cristiano, iglesias, y me gustaría responder a esta pregunta. Ahora os advierto que no voy a dar una respuesta fácil, así que más vale que estéis desayunados y que hayáis descansado bien porque la respuesta tiene sus matices y quizá para un observador externo no haya tanta diferencia sobre todo para alguien muy ajeno al cristianismo pero hay algunos matices que para nosotros son importantes pero antes que decir nada, lo que quiero decir es que voy a hablar de esto y quiero hacerlo con muchísimo respeto yo me siento en deuda con muchísimos católicos bueno, principalmente mis padres y mis abuelos que son personas devotas, fieles, católicos, cristianos, católicos de los que he recibido mucho pero también mi deuda es muy grande con otros católicos romanos por ejemplo, cuando yo fui católico yo fui católico aproximadamente hasta los 18 años pues yo tenía un director espiritual que es mi querido amigo el cura Manolo a quien le estoy muy, muy en deuda y muchísimas personas por supuesto muchos autores católicos el pensamiento de San Francisco de Asís es algo con lo que muchos evangélicos nos sentimos muy, muy atraídos Tomás de Kempis aquí en mi biblioteca tengo muchos autores católicos que disfruto mucho, muchísimo leyendo ¿qué más? ah, bueno, el sacerdote Jorge Loring el sacerdote Jorge Loring que escribió un libro pues yo no sé si el libro es de los años 80 que se llama Para salvarte que es un trabajo muy fiel exponiendo el catecismo y las creencias fundamentales de la iglesia católica así que esto lo quiero dejarlo claro porque no hay ningún ánimo de ofender por otra parte hay otra cosa muy importante y es que generalizar es muy difícil yo voy a dar una respuesta genérica pero igual que dentro de la iglesia evangélica hay sectores liberales sectores que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios sino que contiene la palabra de Dios que hay elementos de error en la Biblia también hay elementos liberales dentro de la iglesia católica romana hay elementos fundamentalistas en el peor de los sentidos dentro de la iglesia evangélica y también hay elementos muy fundamentalistas dentro de la iglesia de Roma hay excesos y gente que abusa de su posición dentro de la iglesia evangélica hace poco alguien me decía a ver si te atreves a dar la noticia de que habían detenido a un pastor evangélico por abusar o por hacer tocamientos a niños pues sí, quiero decir a no ser que creas que todos los evangélicos somos seres de luz y divinos cosa que no creo de hecho, precisamente por ser evangélico tengo muy poca confianza en la capacidad del ser humano para hacer las cosas bien y hay abusos también dentro de la iglesia de Roma así que tampoco me voy a centrar en esos matices me voy a centrar en comparar las posturas ortodoxas de la iglesia católica es decir, aquellas que son conformes a la iglesia a la doctrina de Roma y también las posturas ortodoxas evangélicas y en base a eso hacer una comparación ahora bien, dicho todo esto lo primero de todo la pregunta ¿cuáles son las diferencias entre la iglesia católica y la iglesia evangélica? esta pregunta yo entiendo el sentido de la pregunta pero la pregunta como tal no está bien formulada por una sencilla razón porque no existe la iglesia evangélica no existe si existe la iglesia católica sabemos quién es el líder espiritual de la iglesia católica el Papa Francisco ahora mismo pero ¿quién es el presidente de la iglesia evangélica? ¿quién es el Papa evangélico? no hay no hay entonces no quiero decir no hay equivalencia posible porque los conceptos que trabajamos en algunos casos los conceptos son son diferentes por ejemplo sería más interesante hacer una comparación entre la iglesia católica romana y el patriarcado de Moscú sí, porque son dos iglesias jerárquicamente organizadas con su tradición con su historia pero que tienen un líder espiritual tienen sus sacramentos tienen sus doctrinas en fin sí son comparables pero no es posible comparar la iglesia católica con la iglesia evangélica porque no existe la iglesia evangélica y esto voy a abundar en ello sería más correcto quizá preguntar ¿cuál es la diferencia entre las enseñanzas de la iglesia católica de Roma y las enseñanzas del cristianismo evangélico de reformado o la reforma protestante? eso sería más interesante y yo perdonad no es que sea tiquismiquis es que quiero explicar bien los matices porque estoy seguro que esta persona decía pues mira converso eso ni me lo había planteado voy a hablar desde ese enfoque lo primero antes de hablar de las diferencias sí me gustaría explicar que hay cosas en común no somos cosas muy diferentes seguramente para un musulmán le resulte difícil de entender igual que a mí me resulta difícil de entender las diferencias entre un chií y un sunni y eso que he estudiado islam y sé algunas cosas pero todavía son matices que a mí me cuesta trabajo entender imagínate para alguien que no es cristiano como un musulmán que no es cristiano o un budista hay cosas en común obviamente creemos en un dios personal no somos panteístas no creemos que todo es dios creemos en un dios personal y moral es decir un dios que tiene valores y criterios que son los criterios válidos un dios que no da por inocente al culpable que castiga al malo y premia al bueno un dios que interviene en la historia no creemos en un dios tan tan trascendente que está lejos de todos nosotros creemos que el ser humano se ha alejado de dios y que necesita ser reconciliado con dios y los dos grupos creemos que jesucristo vino al mundo a cargar en la cruz nuestros pecados y que resucitó alguno diría bueno conversó lo que está diciendo es que creéis en el credo de Nicea pues prácticamente sí dependiendo lo que entiendas por una parte una frase del credo de Nicea pero no voy a entrar en ese matiz ahora hay matices donde hay cosas que no compartimos por ejemplo la tradición la tradición de la iglesia católica romana y la autoridad de los papas perdonadme católicos si lo digo mal y si lo digo mal en los comentarios me lo ponéis y yo me quito el sombrero para el fiel católico romano el papa es el líder espiritual y el papa tiene la facultad de hablar ex cátedra es decir con autoridad espiritual y la autoridad espiritual de los papas tiene rango de revelación esto es importante para el católico romano la biblia es la revelación de dios pero está subordinada a la interpretación de la autoridad de aquellos que son los maestros y los que interpretan la biblia principalmente el papa por lo tanto aunque esto seguro que si esto lo digo algún católico se puede molestar pero no lo digo con ánimo de molestar desde mi perspectiva como evangélico para el católico la biblia tiene un papel insuficiente o incompleto o por lo menos o dicho de otra manera la revelación expresada en la biblia necesita ser matizada expresada y aclarada por la autoridad de los papas y la tradición que tiene un valor complementario a la revelación de dios es decir para el católico hay dos fuentes de revelación la biblia el magisterio de la iglesia y las tradiciones para un evangélico solo hay una fuente de revelación que es la biblia la palabra de dios luego está el asunto institucional para el católico romano la iglesia es una organización fundada por dios sancionada es decir que tiene la aprobación de dios que aún con sus errores que han cometido y que los mismos católicos no tienen ningún problema en reconocer creen que es la iglesia verdadera es la iglesia de roma para un cristiano evangélico la iglesia no es tanto una organización sino un organismo que algún católico dirá bueno sí converso pero te olvidas decir que para los católicos está la iglesia invisible la iglesia invisible que es el conjunto de la iglesia militante y la iglesia triunfante es decir los cristianos que están aquí en esta tierra y los que están victoriosos en el cielo y ambos conforman la iglesia que la iglesia también es un ente espiritual esto también lo enseñan los católicos romanos para nosotros la iglesia únicamente para los cristianos evangélicos únicamente es espiritual es el conjunto de todos los cristianos la iglesia militante y la iglesia triunfante vivos y muertos aunque para los cristianos no hablamos de muerte hablamos de dormir porque están presentes y delante de dios si lees la biblia habla de los cuando se refiere a cristianos no habla de la muerte sino de los que durmieron que están esperando a ser despertados cuando jesucristo vuelva y los resucite entonces lo que quiero decir es que para el cristiano evangélico la iglesia es un organismo es la suma de aquellos que han nacido de nuevo y de esto hablaré un poquito más adelante hay otro punto que es un matiz pero un matiz para nosotros muy importante y es los sacramentos como medios de gracia para el católico romano los sacramentos son algo muy amado muy respetado muy querido y muy necesitado los sacramentos son vehículos de gracia es decir Dios ofrece o dicho de otra manera Dios se imparte a sí mismo por medio de los sacramentos probablemente el mayor de los sacramentos que me corrijan los católicos es la eucaristía donde el sacerdote católico por la autoridad que le ha sido dada pues tiene el poder de transformar ese pan normal o ese pan ácimo en Jesucristo cuerpo sangre y divinidad los sacramentos para el católico romano son muy importantes están presentes en la vida del católico acude a ellos con frecuencia para encontrar la gracia de Dios y los necesita incluso el último sacramento que es la extrema unción que es administrado por los sacerdotes a los moribundos bien este es un punto de desacuerdo para nosotros el único sacramento es la fe es decir dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es algo que venga de vosotros sino que es un regalo de Dios es decir para nosotros el único medio para recibir la gracia de Dios para los cristianos evangélicos que tenemos como única fuente de autoridad como he dicho en el punto anterior la biblia la fe es el único vehículo el único medio que nos pone en contacto con Dios cuando hablo de fe me refiero a la confianza fe pistis en griego confianza esto es muy importante esto es muy importante por ejemplo para los cristianos evangélicos la eucaristía es un punto es un punto muy importante porque para el católico la eucaristía es un aspecto muy importante de su fe la fe del cristiano católico es una fe sacramental para nosotros no no lo vemos en la biblia e incluso vemos que la doctrina de los sacramentos hace violencia a muchas verdades bíblicas que nosotros las entendemos así la salvación como un acto inicial para el católico romano la salvación es un hecho inicial que ganó Cristo Jesús pero que tiene que ser alimentado por los sacramentos esto es algo que los cristianos evangélicos no vemos ahora ¿qué creen los cristianos evangélicos? ¿o qué creen los cristianos reformados o protestantes? bueno no estoy pretendiendo ser exhaustivo y cualquiera que sepa de doctrina yo aquí tengo teologías sistemáticas unas cuantas comentarios bíblicos alguno dirá converso habla de las cinco solas solo la fe solo la gracia solo la biblia solo a Dios la gloria etcétera voy a voy a intentar evitar términos muy técnicos para que me pueda entender gente que está muy ajena a estos temas un punto muy importante para los cristianos evangélicos que creemos solo en la biblia como fuente de autoridad el ser humano está por su desobediencia a Dios y por su indiferencia a Dios está en un estado de ruina total esta campanita ha sido el altavoz bluetooth que le ha dado un matiz solemne a lo que he dicho que se ha apagado el ser humano está en un estado de ruina total es decir por causa de las decisiones que hemos tomado y por causa de nuestra naturaleza que ha sido contaminada por nuestra rebelión contra Dios el ser humano ha sido afectado en cada una de las tres partes que componen al ser humano su cuerpo su alma y su espíritu el ser humano es incapaz de agradar a Dios el ser humano no agrada a Dios ni desea agradar a Dios por lo tanto el ser humano está bajo el juicio de Dios la ruina del ser humano es absoluta el ser humano no puede salvarse por sí mismo no tiene los recursos inherentes para salvarse esto también lo creen los católicos los católicos romanos pero además su estado es de muerte espiritual total esto es importante porque la salvación tal como la vemos en las páginas de la Biblia ha sido ganada por Cristo totalmente esto es otro punto la salvación es un hecho consumado completo y terminado dice el libro de Hebreos con una sola ofrenda la ofrenda de Cristo ha hecho perfectos para siempre a los santificados para el catolicismo hablar de seguridad de salvación es un concepto que ellos no lo ven nosotros creemos que en el momento que el sacrificio de Cristo Jesús ha sido suficiente para perdonarnos y reconciliarnos con Dios el sacrificio de Cristo en la cruz cuando Jesús que es Dios se hizo hombre y murió en la cruz cargó con nuestros pecados y ganó el favor de Dios es decir el único mérito que necesitamos para que Dios nos acepte y nos apruebe y nos reciba es confiar en lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros nada más alguno pensará bueno tengo que añadir obras tengo que añadir sacramentos porque podría perder ese estado de gracia algo que enseñan los católicos nosotros encontramos en la Biblia que ese estado de aceptación de Dios es un hecho consumado es un hecho seguro y es un hecho inamovible a esto llamamos la seguridad de la salvación dice Juan 10 27 dice mis ovejas oye mi voz yo las conozco y me siguen yo les doy vida eterna dice Jesús y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano es decir la salvación es un hecho seguro ganado por Cristo y está en nuestras manos sino en manos de Dios estas cosas os he escrito a vosotros dice el apóstol Juan que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna esto es lo que nosotros creemos que es lo que enseña la Biblia y nosotros a esto le llamamos algo que para nosotros es muy importante se llama el nuevo nacimiento voy a intentar explicarlo y voy a intentar no meter la pata el nuevo nacimiento es cuando por medio de tu confianza de tu fe personal no solo reconoces tu estado de ruina total que eres pecador y que es imposible que agradezca a Dios sino que además confías que lo que Jesús hizo en la cruz fue en tu favor y que la muerte que sufrió Jesús fue tu muerte y que el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios de una manera completa el nuevo nacimiento es un acto sobrenatural es un acto sobrenatural es un milagro por el cual la persona que vive de espaldas a Dios y está muerta espiritualmente está viva físicamente está viva almáticamente es decir psicológicamente pero espiritualmente está muerto es decir es incapaz de entender a Dios las cosas de Dios le son locura no las puede entender como dice 1 Corintios Dios interviene en esa persona dándole vida espiritualmente y capacitándola para entender las buenas noticias de salvación para arrepentirse y para tomar a Cristo como salvador pero también como dueño como señor y esto le llamamos el nuevo nacimiento y es un milagro es un acto que Dios obra que alguno podrá decir bueno pues entonces no hay que hacer nada si tienes que creer 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 que Cristo Jesús murió en la cruz que Cristo Jesús resucitó y que tú eres una persona que eres un indigente espiritual que está necesitado del favor inmerecido de Dios o gracia de Dios por decirlo en términos comprensibles nosotros también creemos en la autoridad completa y definitiva de la palabra de Dios creemos que la Biblia aquí tengo mi Biblia esta es mi Biblia mi Biblia de leer a diario como ya soy miope es mi Biblia en letra grande creemos que la Biblia es la revelación de Dios es decir tiene su origen en Dios Dios ha inspirado a distintos hombres cada uno con su personalidad para poner escrito distintos mensajes que Dios ha querido revelar manifestar a cada uno de nosotros la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros los seres humanos si Dios nos ama tiene que hablar con nosotros y esto es lo que nosotros creemos creemos que Dios habla y ha hablado a través de estos 66 libros esto no es un libro son 66 libros de la Biblia la palabra de Dios creemos que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios para entender la salvación y cómo podemos reconciliarnos con Dios que la Biblia contiene todo lo necesario para vivir una buena vida para conocer nuestra miseria pero también para vivir una vida plena relacionándonos con Dios y fortaleciéndonos en Dios y también encontrando orientación para distintas decisiones que necesitamos tomar en la vida esto es un punto muy importante para nosotros porque no hay otra fuente de autoridad creemos que la Biblia no contiene errores en sus idiomas originales y hay una evidencia documental inmensa tenemos miles de copias y fragmentos y copias muy recientes de la guerra de las Galias puede que haya más de 600 o 1000 años desde el original a las copias más recientes que tenemos pero desde los originales de la Biblia a las copias en algunos casos pueden haber pasado menos de 100 años lo cual a nivel arqueológico hace que la Biblia sea un libro que tiene unas evidencias internas y externas muy sólidas esto es un tema para hablar más detalle de todas formas os digo una cosa no sé si seguís a mi querido amigo Miguel Palomo que tiene un canal en TikTok y en Instagram que se llama Filo Palomo que él habla mucho de estos temas y os recomiendo porque hace un trabajo increíble y me encanta todo lo que hace Miguel eres un crack gracias por lo que haces y muchos otros muy bien no voy a daros más la chapa con esto pero sí quiero contaros alguna cosita más ya chascarrillos ¿es posible que se unan católicos y evangélicos? alguno pensaría bueno en el fondo son lo mismo ¿qué pasaría? ¿podrían adorar juntos? y aquí y por supuesto hablamos de católicos ortodoxos es decir católicos fieles a las enseñanzas de su iglesia evangélicos fieles a las enseñanzas de la Biblia que es nuestra única fuente de autoridad por ejemplo yo sí veo y lo veo en mi vida personal por amigos míos católicos y gente de mi familia que muchos católicos no tienen ningún problema en ir a una iglesia evangélica les gusta la música los evangélicos tenemos mucha música está feo que lo diga pero tenemos tenemos gente con muchísimo talento y la parte musical de la mayoría de nuestros cultos en general hablo es muy 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 buena así que muchos católicos que nos visitan les encantan nuestras reuniones les gusta la música y si el predicador no es muy malo pues le gustan los mensajes las predicaciones que hay y normalmente los católicos en general no tienen mucho problema en venir a las reuniones de los evangélicos lo cual habla muy bien de ellos de su talante abierto sin embargo los evangélicos aunque yo he ido a misas católicas y he ido a muchas ceremonias católicas sacramentos bautizos y demás nosotros sí tenemos algunos reparos no en asistir sino en identificarnos obviamente ¿por qué? porque quizá no nos vamos a identificar pues por ejemplo con un templo en el que haya imágenes para nosotros que ya os digo este libro la biblia es lo que nos rige no vemos que sea adecuado ni correcto utilizar imágenes en la adoración el católico no tiene problema aunque él te explicará oye no no yo solo doy culto a Dios que es el culto de la tría el culto a las imágenes no es la tría no es adoración es un nivel inferior de adoración pero en realidad lo que adoramos no es la imagen sino lo que representa la imagen este es el razonamiento bastante lógico de los católicos sin embargo desde nuestro punto de vista la imagen no es necesaria no solo no es necesaria sino que es un peligro y que Dios ordena de manera clara en la biblia que no utilicemos imágenes ni representaciones quizá no tengamos problema en utilizar representaciones de María porque es solo un ser humano y creemos en María creemos que existió y que es la madre del cuerpo físico de Jesús pero tenemos problema con ponernos de rodillas delante de una imagen y dirigir nuestras oraciones a lo que representa la imagen con lo cual hay un evangélico no se va a sentir nada cómodo y no va a participar tampoco creemos en la eucaristía la eucaristía el sacramento de la eucaristía donde se produce lo que los católicos romanos llaman la transustanciación no nos sentimos nada cómodos con eso yo asisto a misas yo sé que hay amigos evangélicos que no asistirían a una misa jamás yo no tengo problema en sentarme el último respetar lo que se hace ahí y a lo mejor acompañar a mi hermana que ha ido a esa misa y igual que ella viene a mi iglesia pues yo no tengo problema no en participar que no participaré pero sí en asistir y acompañarla a ella porque la estoy acompañando a ella por respeto a ella y porque ella respeta mucho mis convicciones entonces esa es la barrera más grande también os digo un evangélico no ve a un católico como a un extraño porque tenemos muchas cosas en común con ellos quizá nuestra barrera más grande sea la religión la religiosidad y la religiosidad es un problema que afecta tanto a un lado como a otro tanto al católico romano como al evangélico cuando hablo de religiosidad me refiero a aquellas personas que piensan que por realizar una serie de ritos Dios se agrada y Dios tiene suficiente y que tú en tu vida espiritual con ciertos ritos para el evangélico ir el culto el domingo al culto y leer la biblia de vez en cuando y orar antes de comer o antes de acostarte y para el católico pues participar en los días de precepto donde es obligatorio o preceptivo ir a misa y asistir a ciertos sacramentos o comulgar una vez al año y con eso eso me refiero por religiosidad cosa que que afecta a un lado y a otro claro el religioso yo no tendría comunión con un religioso sin embargo entiendo que hay católicos romanos que han tenido realmente una experiencia con Dios creo que hay católicos romanos que han nacido de nuevo es decir que realmente han experimentado una conversión real con los cuales obviamente tengo mucho en común porque son mis hermanos si han creído en Jesucristo como su único y suficiente salvador también os digo que no todos los evangélicos me identifico con ellos porque hay mucha gente que es evangélica de cultura sus papás son evangélicos él ha ido siempre a la iglesia incluso va frecuentemente a la iglesia pero no ha experimentado el arrepentimiento y la fe como algo personal entonces esto es esto es importante también os digo que un católico ortodoxo no creo que se sienta 100% cómodo en una iglesia evangélica ¿por qué? porque a ver estoy hablando estoy poniendo en boca de un católico mis palabras cosa que es bastante injusta pero pero sé cómo piensan porque yo tengo muchos amigos católicos es decir en el fondo para un católico ortodoxo la iglesia verdadera es la iglesia de Roma y el líder temporal es el papa y ahí hay esto es un hecho obviamente esto lo creen los católicos en general a lo mejor los liberales no pero los católicos lo creen con lo cual asistir a una iglesia que sea desvinculado de la disciplina de Roma pues es algo que ellos añoran ellos añorarían y muchos amigos católicos lo que desearían sería que que al final todos nos encontráramos en Roma y que al final todos fuéramos parte no solo espiritual sino también temporal de la iglesia de Roma y eso también obviamente es un punto de fricción para nosotros los cristianos evangélicos estas son cuestiones menores porque digamos el hecho urgente el hecho esencial y con esto termino es que cada persona todo ser humano vive de espaldas a Dios vive una vida que no agrada a Dios incluso por su indiferencia es un acto de rebelión y necesita conocer personalmente a Dios necesita experimentar el perdón que fue ganado por Cristo Jesús en la cruz y esto es el hecho central y todo lo demás pues hay algunas cosas que podrían podríamos coexistir con ellas hasta cierto punto pero este es el meollo este es el centro no sé si tienes preguntas si tienes preguntas déjalas en los comentarios si quieres corregirme en algunas cosas que he dicho de la iglesia católica déjalo en los comentarios sería genial iniciar un diálogo si hay algún sacerdote católico que también quiera hacer una respuesta a este vídeo me parece perfecto me parece un diálogo interesante sobre todo si es un diálogo constructivo constructivo sigo algunos sacerdotes católicos en youtube y en tiktok y creo que están haciendo un trabajo fantástico así que amigos saludos respeto este canal de tecnología hoy habla de fe espero que os haya sido útil hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.